Padre, gracias por darnos esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola, Alexia. Muchas gracias a vos, a ustedes también. Para mí es un placer, es un orgullo tremendo estar por primera vez por un medio de México. Así que muy feliz por esta oportunidad, por la invitación también que me dieron ustedes. Así que gracias. Oye, nosotros, bueno, agradecidos porque contestaste nuestro mensaje y quisiste platicar con nosotros. La verdad es que estamos sorprendidos de ver el alcance que tienes, Barbie, es impresionante. Y yo creo que más que nosotros sorprendernos, pues la sorprendida eres tú, ¿no? Porque tal vez algo que iniciaste como un hobby o solo como para pasar el tiempo un rato y conocer un poco más acerca de las plataformas digitales ahora se ha convertido, pues creo que ahora está en un trabajo para ti y en algo que te ha abierto muchas puertas, a pesar de que tu profesión, que es ser azafata de aerolíneas, también te lo permite, bueno, pues esto te ha entrado también enorme. Barbie, cuéntanos cómo iniciaste al grado de llegar a tener 1.8 millones de seguidores. ¡Guau! ¿En qué momento te adentras a esta aventura de las plataformas? Sí, yo también digo guau, porque es algo que no esperaba de ninguna manera. Yo vengo, soy azafata, tripulante de cabina de pasajeros, acá en Argentina ya hace un montón de tiempo, hace 6 años estoy en la aerolínea actual, que es una aerolínea acá de Argentina, y mi trabajo me encanta y siempre me encantó y me apasionó hacerlo. Y yo empecé a ver que había mucha gente interesada en esto, hay muchos que quieren ser también tripulantes de cabina, entonces aproveché las redes sociales para empezar a mostrar un poquito de mi trabajo y también motivar a los que están del otro lado todavía a que consigan esto, a que logren sus sueños, a que estén arriba del avión como lo pude lograr yo. Y hace ya 3 años empecé con Instagram y ya era popular en Instagram, ya la gente me conocía, en la calle también, en el avión también me reconocieron algunos. ¡Guau! Pero, sí, sí, pero ahora hace 3 meses nada más empecé en TikTok y ahí sí fue como la explosión, porque llega a mucha gente, México es el segundo. ¡3 meses! ¡3 meses y tienes 1.8 millones de followers! ¡Guau! Ok, ok, sí se puede, claro que se puede. Claro que se puede, siempre creo que lo más importante para resaltar acá en las redes sociales es que hay un montón de personas, hay un montón de creadores de contenido y es difícil realmente resaltar, pero creo que la clave en esto es primero dar un contenido de calidad, que sea interesante, que sea divertido y que te enseñe algo, y además el contacto con los followers, con los seguidores, no solamente yo soy el personaje, ya está, sino poder hablar con el otro, eso es lo que hace que sea exitoso un canal.